Las tierras, tierras, tierras de España, las grandes, las solas de ciertas llanuras, galopa, caballo, guatralo, gírete en el pueblo que la tierra es tuya, a la lopa, a la lopa, hasta enterrados en el mar, a la lopa, a la lopa, hasta enterrados en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa, caballo, guatralo, gírete en el pueblo que la tierra es tuya, a la lopa, a la lopa, hasta enterrados en el mar, a la lopa, a la lopa, hasta enterrados en el mar. A la lopa, a la lopa, a la lopa, a la lopa, hasta enterrados en el mar, a la lopa, 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 a la lopa. Gracias.